en la Universidad de Baja California. Les voy a leer una breve, muy breve, muy breve semblanza de la doctora, ya que leer una semblanza nos llevaría más de dos horas, ya no tendríamos que ir para la conferencia, así que vamos a hacer esto breve para darle la palabra a la doctora. La doctora Julieta Fielo es investigadora titular del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora de la Facultad de Ciencias. Ocupa la silla número 25 de la Academia Mexicana de la Lengua y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel máximo. Se dedica a la divulgación de la ciencia, ha trabajado para exposiciones en museos, ha escrito libros y artículos, participa en programas de radio y de televisión y dicta conferencias como este es el caso. Ha recibido numerosos canadores nacionales e internacionales e incluso el premio La Lengua, que es la máxima distinción en la vinculación de la ciencia. Sociedades astronómicas, laboratorios, bibliotecas, escuelas llevan su nombre. Así que doctora, es un gran gusto y honor tenerla en esta primera sesión de este diploma. Muchas gracias por estar con nosotros. No, pues el gusto es mío. Muchas gracias. 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 Descubrir que efectivamente los átomos se iban moviendo a las partículas de polio o de polvo en el líquido y que los átomos pues podían ser partículas que moviéndose al azar podían generar el movimiento grave. Ese fue uno de sus primeros artículo. Ese fue uno de sus primeros artículos. Ese fue uno de sus primeros artículos. El anterior que hizo tuvo que ver con cómo subía la salvia en las hojas de las plantas. Ya gracias a él se le hicieron trabajo y este con este pues ya lo contrataron en una universidad. Y pues ahí se corrobó la asistencia de los átomos y cómo se puede utilizar la estadística de la física. Fue la primera persona que se le ocurrió esto. ¿Qué aplicaciones modernas tienen? Pues por ejemplo para los perfumes. Los diseñadores de esos perfumes carisísimos lo que hacen es aprovechar esto del efecto grauñado y le ponen moléculas de diferente masa a los perfumes. Para que sean súper pegadores. Entonces lo primero que hacen es poner un toque ácido para que el galán voltee a verlo. Después un toque floral para que piensen que la chava que está poniendo ese perfume es muy dulce. Después un toque ácido para que se vea que tiene profundidad la chava. Y finalmente tiene endorfinas. De unas que obtienen de unas gacelas sudafricanas que son pegadorcísimas y ya con eso el galán cae redondo. O sea que estos perfumes carisísimos pues pueden existir gracias al efecto grauñado que estudió antes. Einstein también estudió la luz. En su tiempo no se sabía que era la luz. De hecho yo no puedo agarrar una partícula de luz aquí y circularla para que todos lo veamos. Lo que sabemos son las propiedades de la luz. Y había personas que pensaban que eran pelotitas y había personas que decían que eran ondas. Bueno, ¿por qué esta idea peregrina de que la luz tiene que ser ondas? Bueno, porque las ondas se atraviesan. Si viene un estanque de agua entre las piedritas, las ondas se atraviesan y una pasa por la otra. Bueno, si fuera pelotitas la luz, pues todas las pelotitas de la punta de sus narices llegarían a mi ojo. Pues en el camino estarían chocando las unas con las otras y yo vería cachorro de nariz por todos lados. El hecho que puedan pasar la luz de cada uno de ustedes sin interferencia hasta mi ojo, quiere decir que la luz tiene propiedades de onda. Pero Einstein descubrió que también tenía particularidades de partícula. Y esto se nota mucho en el elevador como el que tienen aquí. Bueno, yo sé que los jóvenes no lo usaban, pero los viejitos nos subieron por el elevador. Y tienen un sensor, ¿verdad? Si yo pongo la mano en la puerta, la puerta no se cierra, porque interrumpo unas de luz que está pasando de un lado para otro. ¿Y qué fue lo que dijo Einstein? Pues a fuerza la luz tiene que ser pelotitas. Porque uno de estos, lo que sucede en el elevador es que hay una luz que arranca átomos y hace que se establezca una corriente eléctrica. Si fueran ondas, pues si había muchas ondas, se arrancarían esos electrones de los átomos. Pero como son partículas, pueden tener energías diferentes y arrancar los átomos. Así es que Einstein descubrió que los fotones, es decir, las partículas de luz, tienen particularidades de onda, es decir, se atraviesan y se parecen a partículas también porque pueden chocar y arrancarlos. Y bueno, estas, las aplicaciones, aquí está, más o menos lo que sucede en el elevador, llega la luz, arranca electrones, se establece una corriente. Pero si aumenta la intensidad de luz, si es luz infrarroja, es decir, produce calor, no se arranca electrones, tiene que ser luz de otra frecuencia, es decir, de partículas para estar la luz. Bueno, las aplicaciones modernas de estos son enormes. Entre otros, los láseres. Probablemente todos ustedes han visto esos láseres verdes que ven en la calle, que no es todo el carro, porque daña la vista. Pero hay miles de técnicas para crear sobre el láser. Muchos aparatos nuestros utilizan el láser. Y los estómomos, por ejemplo, pues podemos medir la distancia a la luna o a los planetas, mandando un rayo láser y viendo cuánto tiempo tarda la luz en ir y regresar. Ahí se me está durmiendo ahí. Un poquito de azúcar. A ver, vamos... ¿Alguien más? No quiero, es que si estuvo muy largo el video anterior, si quieren tirar conmigo, yo pensé que va a haber un interés, usted también, adelante, por favor, alguien más está ya deshidratando, hay agua aquí también, ¿no? ¿Quién da más? Los de Baja California, los siento, tienen que conseguir su propio video. Entonces, ¿ven bien la proyección de Baja California con esa luz súper intensa? ¿No han dicho que sí o que no? Yo creo que no las ven bien, pero bueno. Ellos tienen la simáfora. Ah, perfecto. Bueno, pues, los astomos usamos los láser y también se utilizan estos de poderes muy finos para cuestiones como las fibras ópticas, que son tubos donde pueden pasar los fotones, es decir, estas pelotitas, que pueden avanzar. Y no hay límite a la cantidad de fotones que pueden pasar por una fibra óptica y por eso son tan adecuadas para las comunicaciones. Y en la astronomía, bueno, algunos de los astrónomos mexicanos más famosos, pues, han descubierto que hay láseres que se producen de manera natural en el espacio. No es de materia interestelar donde hay agua, se producen láseres. Ahora les voy a contar la otra cosa que hizo Einstein, que nos ha favorecido a los astrónomos con creces, que son las ondas gravitacionales. La ciencia avanzadas. La ciencia avanza haciéndose preguntas. Entonces, a ver, ¿qué pasa en mi canal, por favor? A ver, estaba ahí, ¿de qué se está riendo el de la camisa azul? Sí, sube. Sí, sube. Para que el pueblo de México te diste. Están en los de Bajaque. Entonces, lo voy a invitar a cenar a mi casa en la noche. Entonces, para eso vamos a poner aquí este mantelito y este vinito. A ver, prueba de la vista. ¿Sí? Sí, prueba de la vista. Digo, si vamos a cenar, tiene que estar rico el vino, ¿no? ¿Qué se está? Ya decía yo que estaba bueno aquí. Muchas gracias por el vinito. Está buenísimo. Los florellitos también vamos a poner. Perfecto. Ahí está la cena de la noche. Pero el mantelito está de la escobrana. Entonces, hay que quitarlo. Si lo jala despacio, se cae y se rompe el vaso de la Academia de Historia, con lo cual pasaríamos tú y yo a la historia como, bueno, como los destructores de este sacrosanto recinto. Se mojaría la alfombra. Bueno, olvídate, la alfombra. Con la cepa y una secadora, mira, la podríamos secar, la habría secada. Como decimos ustedes. Ah, no, no, la acción te salvaste. En fin. Sería terrible. Entonces, hay que quitarlo. Si le chicoteas, destruyas el micrófono, entonces a California te va a novia. Así que el chiste es que lo vas a agarrar con las dos manos. A ver, ya. Es tu momento de gloria. Entonces, sin chicotear, eh, sin pararte a la mitad, sin pensar, para abajo. No lo vas a hacer para abajo, rápido, a la detrás, sin pensar. No vas a dejar. Una de ustedes, rápido, para abajo. ¡Cuidado! 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 ¿Por qué sabía que yo iba a ser perfecto? Pues porque sabíamos anoche, ¿verdad? ¡No! Sabía que ya te voy a poner esto en su bracito. Ya sé que aquí te has presentado, pero no. Vamos, tú, quitar. ¿Pues cómo sabía que él iba a ser perfecto? Bueno, porque la ciencia predice lo que va a suceder. Ese es uno de sus grandes poderes. Cuando la ciencia dice que el sol no se va a apagar mañana, que va a vivir otros cuatro mil, cientos, millones de años, pues ese conocimiento está basado en un conocimiento sólido. Es como el que dice que si un objeto no siente una fuerza, no tiene por qué desplazarse. Como él jaló rápido el mantén, no dio tiempo que las fuerzas de fricción actuaran y transportaran al vaso. Pues esa misma física, esta de Newton, pues es la que, en la que confiamos los modernos. Lo que pasa es que ahora suena mucho esotérica la ciencia contemporánea. Pero es así igual, sincilla y tolerante que la ciencia de nuestra cabalera. Bueno, pues regresemos a las ondas de la habitación. Una cosa que te dijo Einstein es la curvatura del espacio-tiempo. O sea, Newton dijo los objetos se caen porque la Tierra los hagan. Pero Einstein dijo, no, cada objeto sigue la curvatura del espacio-tiempo. Depende a qué velocidad y qué dirección se mueva el objeto, va a seguir cierta curvatura. Es decir, la gravedad perturba la estructura del espacio. Y por eso, pues los rayos de luz se doblan al pasar cerca del sol, etc. Y el que dijo, no solo eso, si colisionan dos objetos, como dos oyes negros entre sí o dos de ventrones, pues se va a deformar todo el espacio-tiempo. Y se van a producir ondas, igual que, pues si yo me hago mi charla. A ver, ¿qué pasa con la víctima? Se van a producir ondas y se van a desbazar por el espacio. Nosotros estamos habituados a dos tipos de ondas. Unas son las ondas de presión, como el sonido. Si yo las digo, ah, pues el sonido avanza porque se apachurra y se comprime el aire. Igual que si yo suelto aquí un cacho, le llegó la onda, ¿verdad? Se llegó el golpe. Y hay otras ondas que son, bueno, las de la bandera, ¿verdad? O las solas del mar. Estas ondas de presión que tienen es que ya hay muchas direcciones. Son cuadrucolares y tienen la palabra domiguera para sus apuntes de diplomado. No, yo voy a pedir las ondas cuadrucolares. Toma tus dulcecitos para que te acuerdas que la ciencia es la cultura. Una pregunta, ¿le has salido a todos? ¿Por qué siempre hablan de tiempo es fácil? ¿No es una sola cosa? Tienes todo tu buenísima cuenta. Todas las preguntas son las cosas. A ver. A ver, primero, hablamos del espacio-tiempo porque estamos habituados a que hay tres dimensiones espaciales, ancho, largo y alto y el tiempo. Y los objetos se mueven en el tiempo. Pero no se le ocurrió eso. Cuando vivía Einstein, se midió la velocidad de la luz. A ver, ¿cuánto es? Pues vas a hacer el dispositivo experimental. ¿Cuánto es? ¿Cuánto lo supone? No, no, no. Perdón que usted se lejeme, pero no lo como es ofensivo, es un vagón de metro. Y ustedes están en el metro. Y ustedes, yo soy otro vagón de metro. Y tú observas un varón de 3 metros que mueve el tiempo, pues mide cierta velocidad. Si los dos varones pudieran desear que mueves al mismo tiempo, pues hasta podríamos plantear de varón a varón, ¿verdad? Pero si tú avanzas hacia mí, yo avanzo hacia ti, parece que avanzamos mucho más rápido, ¿verdad? Es decir, la velocidad es relativa. Si me acerco hacia ti me hizo una velocidad, si vamos juntas otra, y si tú estás quieta, yo me voy a una dirección, me hice una tercera velocidad. Pues en la época donde vivió Einstein, se envidió la velocidad de la luz. Cuando los rayos de luz se acercaban a la Tierra, cuando la Tierra se acercaba al sol y los rayos de luz se alejaban, y cuando iban los dos en la misma dirección, entonces la época de Einstein se envidió la velocidad de la luz. Y resulta que es constante. Si los rayos de luz se mueven así, pues tú te mueves así, rayos de luz así, 300.000 segundos por segundo. Si tú te mueves en la misma dirección de rayos de luz, 300.000 segundos por segundo. Si tú estás quieta y pasa en un rayo de luz, 300.000 segundos por segundo. Velocidad es distancia entre tiempo. Para que eso sea constante, si cambia el tiempo, tiene que cambiar la distancia. Y si cambia la distancia, tiene que cambiar el tiempo. Por eso se habla de espacio al cielo. Sí, pero de nada. Aquí para que por los ríos. En ese sentido, desde la perspectiva que nosotros estamos viendo, desde, ahorita todos estamos viendo hacia un frente, pero ¿qué pasa cuando lo vemos desde ese punto de vista? La velocidad sigue siendo la misma, pero mi problema sería, ¿cómo descubrieron que desde diferentes puntos, la velocidad sigue siendo la misma? Porque yo estaba teniendo en este lado, y a lo mejor el concepto que tengo es esto, pero de lado, de atrás. Vamos a ver, vente, aquí tú eres la tierra. Tú eres la tierra, tú eres la tierra y eres eso. Entonces tú giras al lado. Entonces aquí mides la velocidad de la luz, y ahí hay otra vez. Luego tú te vayas para acá y el rayo se mueve para allá. Sí, se mueve, ahora sí los dos monos en esta división. Y después de llegar hay otra vez la luz. Entonces tú mides los años de luz, tu velocidad se mueve para acá y atrás de luz para acá. Entonces siempre mides los tres mil cientos de cosas. Solución, maestro, mi amor. Qué padre, ¿verdad? Sí, es un misterio. Y ahí está el mismo, que son lo mismo, y cambia uno, cambia el otro. Y ahora hay la bola de experimentos para probar eso. O sea, si un electrón, o si trovamos una partícula subatónica, debería vivir fracciones segundos, pero si la fuerza a velocidad cercana a través de la luz, de minutos, por ejemplo, por cosas de repente bien, o que se veía ante el tiempo. ¿Va en el tiempo que te habla de llegar la luz? No, no, es el interior de la partícula. Para ella el tiempo pasa de diferentes maneras de parte. Seguramente eso es en la paradoja de los gemenos. Si tú tuvieras un gemelo idéntico y se va al espacio, y viaja a velocidades cercanas a través de la luz, desde tu punto de vista, él vive más, menos tiempo que tú. Entonces, cuando regresas, jovencitos, tú hayas un gemelito. Muchas gracias. Ya, ya. Sí. Tiene que abrazar el micrófono, perdón. Y si quieres dirigirse al público. Ese tipo de experimentos que validan la teoría de la relatividad de Einstein son llevados a cabo en los aceleradores de partículas, entonces, que pueden hacer que las partículas estén en esas velocidades y comprobar que... Sí, sí, es increíble. Sí, los neutrones que suelen vivir ocho minutos, ahí pueden vivir horas. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Sí, adelante. Sí, adelante. Sí, ¿cómo fue que el universo se hizo de ser tan pequeño, según la teoría de la naturaleza, que era infinitamente chiquito, y en unos instantes pudo haber tanto crecimiento de esas energías tésimas? O sea, ahorita vamos a pasar. Ahorita vamos. Sí. Ahorita vamos. Damos término con dudas gravitacionales y nos brincamos al universo. Entonces, Einstein predijo que había estas hondas gravitacionales que, como demostró su compañero, son porales, es decir, deforman a todo en muchas direcciones. Y me dijo que se iba a deformar la Tierra. Y lo que hizo fue decir que si poníamos unos satélites a la misma distancia que la Luna, más o menos, o al órbita alrededor de la Tierra y pasaba una onda gravitacional, los satélites iban a morrer del mundo. El experimento falló. Falló rotulando. Pero, gracias a ese experimento que falló, se mejoraron los posicionadores globales. Y gracias a los posicionadores globales, ahora existe el Waze, que permitió que Uber me traje hasta acá. Y a tiempo. Es decir, la física más teórica, que suena rarísima, como esto de las hondas gravitacionales, que el espacio y el tiempo son lo mismo, y la gran explosión, pues, tiene a la larga aplicaciones prácticas. Y por eso los científicos insistimos tanto, por ejemplo, el mío está chateando, el que sabe quién, se puede estar filmando. O sea, tiene miles de aplicaciones. Y todas esas aplicaciones existen, gracias a las ciencias inútiles, como la astronomía, que necesita computadoras muy poderosas, imágenes muy fuertes, y como cosas como las hondas gravitacionales, gracias a las cuales ahora el sistema es global. Bueno, pero la cosa es que efectivamente, se construyó un laboratorio, chocaron los hoyos negros, se generaban las hondas gravitacionales, y se deformaron los ácidos de dos espejos, que estaban en particular unos contra otros, aquí está el espejo, uno de los espejos, se mandó un rayo de laza, y se perturbó la distancia entre dos laboratorios y diversos puestos, se deformaron, y se supo que había pasado la montaña gravitacional. Como son tan insensibles estos aparatos, y hay mil perturbaciones en la Tierra, pues se construyeron dos laboratorios idénticos, en dos lugares distintos, Estados Unidos, y los dos recibieron la misma señal, con el que se corroboró que efectivamente habían chocado sobre los negros, y ahora ya hay un montón de laboratorios que están en su proyecto, satélites, y es importantísimo que tengamos las hondas gravitacionales, porque es el gran regalo que nos hizo la física a los astrónomos ahora. No es igual ver a un perro que oler, o que tocarlo, es otra cosa. Cada sentido nos da información diferente, complementaria. Así es que los astrónomos hasta ahorita utilizamos la luz para conocer a los astros. Pasa tú. Los astrónomos utilizamos a la luz para conocer a los astros. Vamos a ver que vean en discos, tanto lo que va a estar disponible. Pueden sacar fotos y ver dónde están las estrellas, y cuáles son más brillantes, y cuáles no sé. Pero lo que más hacemos es dispersar la luz, ver la capa de color que producen los astros. No es igual la luz de la sala, a ver cuáles son las lamparitas de Tianguis. Entonces, ahora pon aquí para que se vean. Entonces, como ven, la fuente, cada fuente de luz produce una gama de colores diferentes, ¿verdad? No es igual a la de la lamparita que la de la sala, que la de el proyector. ¿Verdad? Sube para que se vean la luz de proyector. Entonces, es bien distinta la luz del proyector a la de la lámpara, a la de las lámpras de la sala. Cada fuente de luz produce una gama de colores diferentes. Depende de la composición química, la densidad, la velocidad de la fuente de luz. Así que, muchas gracias, este perfecto por el mar de la pérdida. Ah, ¿cuánto se me hacía? Entonces, bueno, entonces, ahora, entonces los astrónomos hemos hecho astronomía estudiando la luz, pero ahora tenemos una fuente nueva de información que son las aulas de la humanidad. Es como tener un sentido nuevo. Las acabamos de inventar. En la última observación participaron 1.200 astrónomos de 7.000 del mundo. Es decir, todos conocemos astrónomos que están metidos en eso. Porque es así como el gran regalo. Es como si les regalan otro sentido para explorarse la madre más invencia. Lo que se podría hacer con ese sentido. Es una maravilla. pues ahora si vamos a la pregunta tuya. Ahí está, obviamente se preguntó. ¿Había una pregunta ahí? ¿No? Sí, a ver. Perdón, doctora. No, no, ¿por qué perdón? Al contrario, gracias por participar. No, no, no sé si no escuché esa parte. Menciona que se acaba de descubrir la sensación de la depresión antes, ¿cuándo fue? Ah, en el 2017. En el 2017 fue la primera detección con estos laboratorios. Y ahora ya hay laboratorios nuevos en Japón, Italia, Canadá, y este que le mostré se mejoró. Y ahora todo el tiempo se está descubriendo por eso se pedimos. Y además los están observando tanto. Entonces, no solo detectaron la onda, sino encontrar la contraparte óptica en las de radio, en radio CX, en luz ultravioleta. Entonces, pudo cubarcar qué dos hijos se les han necesitado, cuánta materia tenía y cuánta energía le quedaron a todos de la evolución. Entonces, perdón, con eso podemos llegar todavía más lejos que observando la luz. Por supuesto. Imagínate que desregada un sentido, directamente a la vista, al oído, a la luz. Y que pudieran tener otra cosa como ver o escuchar en la vida. pues así nos sentimos con este regalazo. Una única pregunta. Adelante, lo que quieran. Usted, en su experiencia, ¿a dónde visualiza este alianzo? ¿Hacia dónde lo ve? ¿Hacia dónde cree próximos años que se va a llegar? que se va a llegar? No, no sé si. sin mucho. Todas las cosas que queremos saber de los viajes en el tiempo, porque el tiempo, a ver, a ver, agarra, estamos habituados a que el tiempo, así, el tiempo va del pasado al futuro. Pero cerca de los hoyos negros se deforman espacios que se pueden hacer buques. Entonces, si yo voy hacia tiempo, me puedo regresar al pasado. ¿Y qué pasa si regreso y mato a mi abuelita? ¿Cómo es posible que esté yo aquí echando rollo? Bueno, en el momento que yo mato a mi abuelita, se genera otro universo, porque, pero no te pregunta, se genera otro universo, uno donde yo existo, y otro donde existo donde mato a mi abuelita. ¿Está padre? Entonces, ese tipo de fenómenos de extremos de cómo se friega el espacio-tiempo se van a poder analizar. Haz un regalo. Haz tus luces, ¿no? No, hay que hacer preguntas sin poner. Ya no van a poder ser muchas porque ya van a poder ser dulces. Sí, adelante. No, pueden ser todas las luces. Bueno, muchas gracias, cuando bajan con este, una pregunta rastrana. ¿Cuál cree usted que sea el futuro de la navegación? Digo, porque asociamos de, oh, sí, ser aventurero, ser viajero, esposa, o del pasado, o del espíritu, y del Señor de los Anillos. pero viendo que se tiene que haber proyectos más ambiciosos y que estamos hablando, no estamos hablando de, oigan, es darle la vuelta a la tierra y dura unos dos años, ¿no? Es estar años allá afuera. ¿Cómo cree usted que van a ser estos viajes? Bueno, mira, tenemos todavía dos lugares en la tierra que están en el futuro. Algunas de las trincheras o porción en casa. Sí. Las están así, pero en su profundidad no las en el futuro. El otro terreno fértil es las cavernas. Muchas cavernas, como las cavernas de Chiapas, que tienen decenas de kilómetros de longitud. ¿Verdad? Sí, tampoco se han explorado. Y eso es muy difícil porque no hay luz, hay gases tóxicos y ese es otro lugar sobre la tierra donde salen. Bueno, ahora en el descongelamiento de los polos, pues ya se va a poder obtener recursos naturales del polo, Ya se va a para acelerar a los minerales, a los peces que van a llegar a hacerla. Y ahorita hay un debate tremendo en las Naciones Unidas para saber de quién se pone. Porque todos los países que tienen conceptos, los niños, la Ilania, la Ilania, la Ilania, pues todos dicen que es suyo, pero algunas personas piensan que debe ser de la humanidad. El problema de que sea de la humanidad es que puede pasar como los mares, los mares internacionales, pueden navegar sobre ellos, pero si tú pescas ahí, los peces son tú mismos. Entonces, ¿de quién van a ser sobre ellos? Pero bueno, la tierra todavía se falta. Pero las misiones futuras, bueno, va a ser la luna, por supuesto, ahorita hay países interesados, la India, Japón, Israel, Estados Unidos, la Unión Europea, la Asia, China, que van a mandar a la luna, todos grinos, todos los chinos que le mandaron a la señora, bueno, ahí está la navecita, el otro lado de la luna, en su logocito, que va a ir desplazándose en la luna, y ahí todos van a llegar por el sur de la luna porque es donde hay agua. Y si tú quieres tener agua, es el más barato, si ya tienes agua, donde puedes tener plantas, cocir oxígeno y cocir alimentos. Así es que la lucha y ahorita los chinos tienen que volver a decir que necesitan la luna. Si los que lleguen a la luna saben de ellos, o van a ver los chinos, no se van a ver. Y el otro abro de la cruz es Marte. Hasta ahorita se había pensado que había que transformar a Marte, es decir, cambiar la atmósfera, para que sea más densa, para que vuelva y vuelva a lo ver, y vuelva a lo plantas y todo. Y mientras, pues, iban a tener que vivir las personas debajo de los que se van a ver. Digamos, no hay los cósmicos que pueden matar a las personas a meter las torrentas a la gente. Pero ahorita ya todos los años cambiaron y ahora se piensa en colocar una de las luna de Marte que se llama Deinus. O sea, hacer un túnel que es un túnel más fácil de perforar tiene agua menos y además tiene muchos minerales. Pues puedes construir cosas como el mineral de la lucha de la agua y sentir ese alto túnel para los rayos cósmicos y el más clima y el más clima. Así que esos son los lugares para colonizar. Para explorar pues están a la historia platicando de los minutos antes. Decidemos una última pregunta. Adelante, decidemos. ¿Qué tanto se está poniendo un debate ético en colonizar Marte? Pues todavía no porque todavía no es nunca. El debate ético es la luna. Vale, hasta ahorita Estados Unidos y el señor el goce de Japón hasta ahora. Y México. O sea, hay varios municipios que se llaman 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 los goces y se llaman y hacen los robots y hacen experimentos hasta el cual se van y colegizaba a buscar microorganismos que viven ya en las fronteras con el hielo porque el colegizaba es el bosque más alto del planeta. Entonces esos microorganismos que viven a la tierra tienen menos oxígeno y viven en el hielo. Entonces se llaman extremófilos igual que las cavernas que son muchos que viven sin sol y sin forma con estos asustrados todos los gobiernos podían sobrevivir condiciones extremas como los demás. Así que todavía no tenemos que lo que tenemos. Bueno, las Naciones Unidas dicen que todos los santos son de la humanidad. Imagínate su realidad y además que se llaman a crear un rango diplomático independiente de su aspecto y su olor. Se refiere la ridiculez y además los mensajes que mandan las Naciones Unidas dicen que somos una especie fácil. O sea, que es una estupidez porque ya vieron las películas de Keeble y ya están en el fondo de los flores y no vean que sean cuartales. Sí, sí, las Naciones Unidas para ver pero a ver porque no se ve. A ver, consulte. Ya les voy a tocar de a uno nuevo que ya casi se acaban de responder y veo que he hecho las preguntas y no quiero que por dulces faltan preguntas. ¿A ti te di tus dulces? Ah, bueno, ahorita viene la cara de la pregunta. Porque si se la viene a hacer la pregunta. No soy Jorge. Hasta ahora están en paz, bien. necesitan estirarse un poquito, ¿no? También. Muy bien, entonces ahora es el universo. Ahí está, obviamente. Se preguntó sobre el universo ocho, todo lo que hay. Pues el universo para los astrónomos es el espacio, bueno, es todo. Es el espacio, el tiempo, la materia, la energía y tiene la propiedad de estar en continuo evolución, en continuo cambio. No solo cada objeto está cambiando, sino que el universo en su conjunto está cambiando y las ideas que tenemos sobre el universo también están cambiando. como saben, la ciencia evoluciona, no hay la ciencia para siempre. En lo que está de nuevo es lo que se conoce como el modelo estándar de la gran explosión, que es a lo que se refiere. Entonces, primero voy a explicar la idea es que hace 13.800 millones de años se liberó energía de vacío, ahorita vamos a decir energía de vacío. Y esta energía empezó a expandirse y se empezó a transformar en materia. Todos han visto la ecuación que está en esta lea y está en la igual a la c cuadrada la c cuadrada prevale uno. Entonces, ¿qué está diciendo esta ecuación? Que si tengo energía puedo hacer materia y si tengo materia puedo hacer energía. Por ejemplo, las bombas atómicas agarran materia y le hacen energía, ¿verdad? O el sol es solo más materia y le hacen energía. Pero en el universo temprano había energía y que se hizo pues materia, protón, neutrones, neutrones. Y el universo se empezó a expandir y ¿qué creen que le pasó? pues suelen bajo su mano. ¿Cómo se siente? Está bien. Está bien. Ahora suelen. ¿Cómo se siente? Bien. Usted le pasa a ahogar cuando se enfría. Perdón, ¿qué le pasa a ahogar cuando se expande? Se enfría. Se enfría. Ya son cosmólogos y ya no lo oí. es el modelo estándar de la grande posible. Con lo que pasa el tiempo el universo se enfría. Eso es. Modelo más elegante y sencillo imposible. Y a la ciencia le gusta lo elegante, lo sencillo como la ecuación de E igual a N igual a E. Porque la naturaleza funciona sola. Ninguna de sus mamás fue preguntada por la naturaleza. La naturaleza nos dijo a ver cómo quieres a tu hijito. Seguro vaya a la mamá ¿no? Los viejos tan bajos a todos. Entonces solito funciona la naturaleza. Es decir que las leyes que rigen a la naturaleza tienen que ser sencilla. Una cosa es que nosotros no las intentamos y otra cosa es que no funcionen solo con la naturaleza. Entonces bueno, pues la iberoenergía se hizo materia el universo se fue expandiendo se fue enfriando a tal grado que se hicieron los átomos se hicieron nubes se hicieron nubes las nubes se hicieron las estrellas las estrellas se evolucionaron se formaron las galaxias después de mucho tiempo se formaron los planetas y se hizo la vida y aquí estamos nosotros pensamos en eso obviamente los científicos fingimos que no hacemos caricaturas y no gráficas pero pues la gráfica de los supernubes es sensacional lo único que dice es que conforme pasa el tiempo disminuye la temperatura es una línea recta es una gráfica más elegante que sonada y lo que dice es que bueno pues al principio estaba muy caliente el universo se hicieron los primeros átomos las primeras estrellas las primeras galaxias los planetas surge la vida bueno ahora viene la pregunta de su compañera vamos a tener suponen que tenemos una caja una caja y le empezamos a sacar todo todo para hacer que esté vacío eso es imposible hacer en un laboratorio porque se evaporan las paredes de la casa pero bueno eso se supone que fuera posible que le sacáramos todo de todas maneras quedaría energía y esto se descubrió desde el siglo pasado se llama la energía del vacío un señor Casimir puso dos espejos en una caja al alto vacío y pues se movían solitos los espejos y dedujo que había energía ahí y de hecho la se llama la energía del vacío en principio en promedio cero pero está fluctuando y de repente hay fluctuaciones muy débiles que producen las partículas de Higgs por eso se llama la partícula de Dios porque de la nada surgió una partícula o puede surgir un universo y por eso se dice que el universo surgió de la nada pero en realidad es que en la nada no hay nada si hay si hay no existe la nada hay energía te contesté que bueno y si no por la habilidad de usted bueno empezamos a regresar a esto que en principio entré a platicar en este libro y la persona él escribió esa ecuación cita que ya les dije y creó una nota para la bombillera que ya aprendí en mi clase los electrones es una materia que como se llama electrones ya saben cuatro dimensiones electrones y en todos los protones los electrones y los electrones entonces al principio del universo había hidrógeno y está hecho de eso después los fusionaron hidrógenos para formar el si montamos cuatro protones dos tres integrantes en el trono sin formar y en vez de el universo se expandió tanto que ya no se formaron esos elementos no se formaron hasta que vivieron las estrellas las estrellas producen los nuevos elementos químicos las estrellas tienen fusionan el helio es decir une el átomo de helio para hacer otros heléctricos el helio tiene cuatro partículas en el núcleo dos protones y dos electrones si junto tres helios tres por cuatro me da doce ¿qué átomo tiene doce partículas en el núcleo? el carbono es decir las estrellas producen carbono si junto cuatro helios cuatro por cuatro me da dieciséis ¿qué elemento químico tiene dieciséis partículas? el oxígeno es decir las estrellas fabrican a partir del helio carbono nitrógeno y oxígeno ¿y de qué estamos hechos nosotros? de polvo de estrellas de polvo de estrellas justamente de carbono nitrógeno y oxígeno ¿y por qué estamos hechos de eso? pues es lo que más fabrica la naturaleza si la naturaleza fabricara otra cosa pues igual estaríamos hechos de otras cosas pero son los elementos más abundantes del universo cuando las estrellas se mueren arrojan esos elementos al espacio dentro de cuatro mil millones de años el sol se van a arrojan de su atmósfera y todos esos elementos carbonos nitrógenos y oxígeno que van a fabricar se van a ir al espacio se van a mostrar con nubes se van a formar los planetas y las estrellas y las estrellas más grandes de todas las estrellas más grandes de todas al final de sus vidas estallan y fabrican el resto de los elementos porque se pegan otros elementos y por eso son menos abundantes por eso casi no hay uranio o otros elementos en comparación con el hidrógeno y el hielo que se hicieron todas las grandes funciones del carbono y el hidrógeno pero lo interesante es que los elementos efectivos son por dos tres y para que antes los estrellas justamente en el corazoncito a ver va a ser uno de los dos de esta parte o el de lentes o el otro ¿quién sabe? el de lentes es muy bien el galán de la pradera tienes que saludar a los de Baja California para que si eres el galán de la pradera que por algo te escogí vamos a ver que tú me quieres hacer un cumplidor entonces me dirías Julieta Julieta cada uno de tus carbonos nitrógenos nitrógenos y oxígenos cada uno de tus carbonos ay perdón a ver nitrógenos y oxígenos estuvo dentro de una estrella estuvo dentro de una estrella estuvo dentro de una estrella y ahora está aquí para mí ¿verdad? lo que decía y ahora está aquí para mí por una estrella y si yo te gustaría mi vida mi corazón tierno mi dulzura cada uno de tus protones lleva 13.800 millones de años viajando por el universo formando carbonos nitrógenos oxígenos y ahora está aquí para mí ¡eh! ¡bien! Adiós al bailar y al señor te llamó el gusto bueno muchas gracias a todos los problemas exactamente bravo cuando me tenga que callar me tiene que decir todavía tengo más tiempo ¿no? se fue la organizadora entonces pero bueno se duerman tres ¿cómo sabemos estas cosas que sabemos bueno estudiamos con todas las estrellas que producen luz el sol que se ha estudiado los planetas a tantos que hablar de los planetas pero se ha descubierto que todas las estrellas nacen dentro de los nombres de gas y de fuego en las nubes se encontraron por todas las estrellas y como les dije algunas de sus vidas las estrellas arrojan su interior al espacio el sol lo hace más o menos así dentro de cuando estuvimos pidiendo ser o las estrellas que están pegadas al azar sino que forman grupos estrellas como los cúmulos que tienen de otras estrellas hay más un poco de agua pero no si alguien quiere agua las galaxias que tienen cien mil millones de estrellas y las galaxias forman lo que se conoce como estructura filamentaria de los virus en este dibujo cada puntito es una galaxia con sus cien mil millones de estrellas cada estrella puede tener planetas son cometas son asteroides y están distribuidas en tus filamentos que rodean huecos donde va y nada que el tamaño del universo pues es realmente muy grande todos sabemos lo que es un metro y vamos a ir multiplicando por mil mil veces un metro es un kilómetro de aquí al metro de las cuáles las cuáles vamos a ir a los hijos de los y si volvemos a multiplicar pues es la longitud de la península agarrar teléfono queridos compañeros pero para atravesarla ya no podemos caminar hasta el kilómetro ¿verdad? ya estarían caminando toda la península o en todo lo que hay que llevar mil veces más pues es una tercera parte de la distancia de la luna después la distancia de Júpiter después mil veces más las distancias de las ciencias más cercanas mil veces más grandes están en los cúmulos después de las galaxias después de sus grupos de galaxias y finalmente este universo filamitario sea el universo grande ahora el universo tiene la propiedad de que se está extendiendo y para eso pasa aquí por favor la de Calvin Klein James que se ve tan vamos a suponer que este fuera el universo que estuviera quietito se acaba la galaxia está en su lugar bien cortadita y en los huecos ahí está ¿qué pasa? si lo sueltes ¿qué le pasa? suelta se molacha ¿verdad? porque la gravedad gana a ver es decir un universo quieto no puede existir porque la fuerza de la gravedad ganaría que inmediatamente se colapsaría es decir una función necesaria para que exista el universo que se esté expandiendo y eso evita que se corra pesa ¡bravo! piensa no voy a ver no voy a ver a ver que un pesa fuerte que cansa y consuma calorías y lo siento así entonces es un universo quieto no puede existir se tiene que estar se tiene que estar expandiendo y como podemos medir la velocidad de expansión pues podemos saber la edad podemos saber cuando estuvo todo junto y por eso sabemos que el universo se empezó hace 13.800 millones de años además no hay estrellas más viejas que 13.800 millones de años así es que los astuarios siempre utilizan varias maneras de determinar la edad y las propiedades de los astros para tener certeza porque no podemos ir a los astros bueno a la luna y a Marte pero o sea los demás están demasiado lejos así es que pues nuestro universo está en expansión y si no se corra y a mayor distancia a mayor velocidad otra pregunta adelante y se va a expandir hasta el infinito hasta la eternidad sí porque se está acelerando cada vez está extrañando más y más cada vez se está acelerando más y más y más y más entonces ahorita vamos a hablar de eso de la energía entonces sí tal vez antes tuvo un periodo sin tal vez antes sí tuvo periodos de oscilación en el Congreso es posible que haya habido épocas en que nuestro universo expandía y que volvía con la trama en fin pero en esta ocasión nuestro universo expandió por siempre porque cada vez se expande más así es que cada vez estamos diluidos y cada vez vamos a poder tener acceso a menos objetos de hecho esto es una época gloriosa porque podemos ver objetos se viste la luz de los astros tarda en llegar a la tierra la luz del sol tarda 8 en llegar y la luz de Plutón 4 horas y la luz de la estrella 4 años más cercana pero hay galaxias que están a millones de años luz de distancia entonces la luz tarda millones de años en llegar a la tierra entonces ni están donde las vemos ni las estrellas que vemos están como están ya unas se murieron ya nuevas nacieron en fin el único presente que ve la astronomía es el luz acá pero hay objetos tan alejados que su luz tarda tanto tiempo en llegar que los vemos como fueron entonces si yo los pudiera ver a ustedes como fueron por ejemplo si a ti te pudiera ver como eras hace 30 años pues vería un bebé y si a ti te pudiera ver como eras hace 70 millones de años pues vería un dinosaurio tú también me verías también un dinosaurio obviamente y si a ustedes no pudiera ver como eran hace 13.800 millones de años pues vería ahí la origen de la ruta la tierra las algas primitivas ahí en los océanos ¿no? pero en algunos años de allá pues igual todavía no tenía tiempo de llegar entonces no los podía ver entonces hay un límite a que podemos ver del universo y entre más se expande pues menos luz va a llegar de los océanos así es que en el buen momento para vivir de hecho y además tenemos una cosa para saber la edad del universo es la radiación de fondo o sea cuando se estira el universo las partículas de luz también se estiran en el universo temprano o sea estaban los protones por un lado y los electrones por otro pero un momento en que cada protón agarró a su a su electrón entonces el universo en lugar de ser opaco se hizo transparente y emitió luz y esa es la luz más antigua que podemos ver se llama la reversión del fondo y esa se originó cuando el universo tuvo 180.000 años y esto estas observaciones pues también coinciden y conocen desde 1800.000 de años que salían muchos ahora ¿por qué en nuestro universo como es? la verdad es que de casualidad esto tiene que ver con la teoría del caos a ver señorita del micrófono ahí se me no que se se va a estar las dos manos entonces yo lo voy a decir que cacho se lo cacho perfecto física de Newton y lo parabólico lo precibe ahora quiero que cacho se tenga imposible cada vez que los jueces las llaman trayectores esa es la física del caos la física del impredecible la física que hace que no podamos saber si mañana va a llover aquí o no la física que hace que tu cerebro sea único e irrepetible porque la manera en que se disfrutaran tus neuronas en el diente materno y como se formaban sinatrices durante los primeros años de tu vida y después en la adolescencia son únicos e irrepetibles o sea tú puedes inventar cosas que a nadie se llevan y se van y jamás porque tu cerebro es único en el diente esas son las especies que se caracterizan esa es la física de este siglo no la física de un montón de lo predecible y esa es la física que explica por qué nuestro universo es como es pues es de casualidad hubiera podido ser de cualquier otra manera y esto nos permite a la teoría de lo que se dice o sea puede haber surgido otros universos y eso nos permite a esta idea de que puede haber otros universos paralelos diferentes diferentes no es todos donde yo existo y otros donde no existo así es que no espero haberte contestado pues larga tu respuesta pero gracias por hacer la pregunta bueno entonces ¿de qué está hecho el universo? bueno lo que más hay en el universo es energía oscura el 70% del universo es la energía para expandir el mundo después hay otra cosa que se llama materia oscura si nosotros a ver a ver muchachos el celular ¿alguien de aquí de Baja California? a esta cama bueno bueno nos va a explicar con dispositivos experimentales entonces este objeto se lo suelto pero si lo pones en este dispositivo experimental le da y le da vuelta así ¿sí puede? ¿es diesto o sudo? es diesto perfecto perfecto ¿por qué no se cayó el objeto porque estaba dando cuenta de la luz ya es el último dulce o sea que los demás aunque tengan curiosidad no les va a cerrar entonces o creo que usted una solina en el chupazo entonces ¿por qué no se cayó el objeto porque estaba dando vueltas? ¿por qué no se cae la luna de la tierra aunque la tierra no se cae la laja porque está dando vueltas porque no se cae las plantas aunque estén dando vueltas aunque el sol no se cae la laja a todos pero no se cae porque están dando vueltas pues hay objetos visibles como las galaxias que giran alrededor de los invisibles que no podemos ver que no sabemos qué es pero sabemos que está ahí porque hay objetos que giran en torno de ellos eso se llama la materia sola y resulta en este país lo azul es lo que más hay en el universo que es la energía oscura y que es la responsable de la expansión del universo en segundo lugar lo que más hay es esta materia oscura es la materia que evita que las galaxias se evaporen y que objetos brillantes como las galaxias tienen en torno de esos invisibles no se sabe qué no se sabe qué está hecha tampoco se sabe qué es la energía oscura no se sabe qué está hecha ni la materia oscura y después lo que menos hay es la materia común la que estamos de hecho nosotros la materia de la vida ese es el 4% de los invisibles o sea solo el 4% son las estrellas que podemos ver con las plantitas de mi casa y lo que menos hay es luz solo el 0.05% de lo que existe en el universo es la luz la luz que está con nuestra pupila que está partecita negra de nuestro ojo y con eso podemos estudiar a todo el mundo y por supuesto bueno vamos a amplificar nuestros ojos con telescopios pero lo que más importante es nuestro cerebro que nuestro cerebro puede con tan poquita información como ser tanto sobre el mundo bueno la ciencia no es la verdad así como este mapa de México pues si es México pero no es ¿verdad? falta la ruta normal por ejemplo sí hay mil cosas entonces bueno voy a tener una colección de mapas pero de todas maneras el mapa no es México bueno la ciencia tampoco es la naturaleza ni esta conferencia es la cosmología ¿verdad? es una invitación a que se tenga es decir en ciencia no existe la verdad ¿por qué? porque estamos muy limitados en nuestros sentidos por ejemplo ese capullito de alegría ¿sabrá que lo usamos para seducir a los chavos? no ¿verdad? entonces sí me sabe que se es medio ojo bueno pues pasen ustedes dos por favor y vamos a comparar sus cerebros con el capullito de alegría pongan aquí en el abismo bueno cerca del abismo ahí y cierren sus ojitos a ver también ponen sus manos atrás y yo les voy a dar un objeto y me van a tener que decir que es el que está hecho para que sirve para que huelen bueno ya pueden abrir y vamos a comparar sus cerebros con el capullito de alegría creo que es un como estuche para guardar algo este plástico vamos a sentar de la hora a ver ¿tú no piensas que soy la provincia? no lo va a optar pero bueno ¿y tú? ¿ya qué habla? es una escucha que tiene cuestiones de papel y bien ¿tú ves una maniposa para hablar en los documentos? muy bien una maniposa para hablar en los documentos muy bien ¿y tú? ¿ya puedes subir los ojos? es un cartoncito como si fuera una etiqueta y tiene un edificio con como con dos cadenetas pero como con unas formadas por muritos o por bolitas y alguien tiene una tiene como una bolita de dos y la otra tiene un así como una bolita que se entienden pero es una superficie como un círculo pero blanda muy bien pero vamos a ver qué es lo que tiene tú tienes como eres alumna de un diplomado de unos clips de botón de osito y de pompones y tú lo que tienes es un separador de libros era imposible que supieran yo les cogí cosas particularmente críticas para que no supieran que tenía pues lo mismo nos pasa a los científicos sabemos que estamos limitados en nuestro conocimiento aunque tengamos las dosis reputacionales pues queremos tener más verdad ellas quisieran tener una camarita por acá pero aunque la tuvieran igual no le adivinaban o sea nos falta así es que todo el conocimiento pues continuamente se está cuestionando y se está modificando ¿cuánto tiempo tengo todavía? ¿no están cansados de existen? no mucho mucho bueno nada nos vamos a hablar de los otros mundos bueno como saben el primer novel de física este año tocó a vivos que trabajó justo en universos que entre los que les acabo de practicar que pensé que eran importantes y el otro primer novel fue para el descubrimiento del primer planeta extraterrestre los nuevos mundos durante mucho tiempo se buscaron nuevos mundos alrededor de los lejos pero que se están tan lejos y los planetas son tan chiquitos y reflejan tan poquita la luz de sus trenes pues que con su muerte de los propios jamás se podían ver o sea nada de los mundos hasta que se descubrió una manera de utilizar gozaban con los grandes trenes entonces la manera de descubrirlos fue la siguiente a ver pase usted por favor buenas tardes salude los días que ojalá nos manden unas quesadillitas de 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 machaca de de machaca de calagra o de caguama o de mantarraya machaca y que resuelvan bien el periodo de descubren a dos por favor bravo 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 por favor comercial aquí también por una sección de comerciales no entonces como se descubran los plantas extrasolares si no los podemos ver pero vamos a poner que es mi estrella solitaria que va a poder un pero qué tal si se topa con inmediatamente su órbita se modifica verdad de inmediato es decir los planetas extrasolares se descubrieron porque las estrellas en lugar de ir de chicas por la vida tenían perturbaciones y se descubrió que algo las estaba jalando de un lugar y con esto nos permitió conocer sus propiedades vamos a suponer que tenemos dos estrellas iguales y vamos a ver cómo giran un entorno de entonces vamos a suponer que estas son dos estrellas y esta es la fuerza de gravedad que las atrae y cómo giran una en torno de la otra entonces van a girar un entorno delante pero si un estérfano hace dentro de otra altura un planeta por ahora que este es su planetita y este es su estrella pues ahora giran diferente ¿verdad? giran más cerca del objeto más masivo así es que viendo cómo se perturba la órbita de una estrella porque ahora supongan que la estaban viendo por arriba avanzando y vaginando pues verían que se mueve detrás de otro aunque no vean la planeta y no sólo eso se están eclipsando las estrellas así es que cuando una pasa delante de la otra ¿cuánto tiempo tarda? el pasar y de nada con razón se va a la y perdón todo después a la otra y la ¿cómo está? sí con razón no se ha gustado con la protección no pues seguro está bien perdón ya perdón tú te quedaste con el eclipse entonces viendo cuánto tiempo tarda no está en pasar delance de la otra perdón mis disculpas a la cadena de historia eso va a pasar a la posteridad la señora que rompió la ya quedó grabado ya quedó grabado ¿verdad? ya perdimos pero tú ganaste soy cómica pero qué tal si la estrella tiene un anillo ay perdón qué vergüenza que bueno que sabe hacer todo plastilina bueno este hombre es un techado de virtudes no solo sabe bailar entonces si tuviera un anillo en el planeta pues también lo podríamos descubrir perfectamente bien te voy a dar uno de mis holes pero están chupadas bueno si el conocimiento se transmite así pues muchas gracias 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 doctor tan felicito que se ve ya tras mi con esto no voy a pasar sentimiento resultó super super bueno entonces se han descubierto un montón de grandes sensasolales en los últimos tiempos desde Cervantes por ejemplo quien aducinea aducinante Quijote y Sancho y Sancho además tiene anillos y y los signales de Quijote tienen agua agua líquida contra tierra y hermosfera y esto hace pues que pensemos que pueden tener vida como les decía se descubren cuando un objeto gira en torno del otro gira en torno del centro de masa esta es otra palabra dominguera que pueden usar para decir que si estuvieron en este diplomado y la estrella y la estrella como es en mi América pues se va anulando y además se construye un satélite que se llama Kepler especial para medir cómo un planeta pasa delante de su estrella como a veces se descubría por supuesto pueden ver pero al pasar delante de la estrella oculta parte de la luz de la estrella y es lo que están las luces ocultas se puede saber el diámetro del planeta el diámetro de la estrella si tienen la voz será o si tienen anillos se han descubierto Saturnos que son doscientas veces más grandes que el otro o sea si han visto Saturno fuera de este tamaño y Saturno serían talas se imaginan que maravilla y hay cuatro mil plantas extrasolares que estamos ahora de hecho ahora Baja California o sea está muy chulo bonito saber la noche y ustedes tienen uno de los mejores lugares para el observatorio del ministerio norte la sierra de la Martín y ahí se están construyendo unos telescopios porque como ven ahí y es un lugar muy alto primero mostrar un estado se están construyendo unos telescopios que se llaman Santé Exifredin como el otro principito para poder encontrar a los extrasolores así que pronto vamos a poder descubrir planetas desde Baja California están todo ellos no pasan muchas preguntas nada si hay cantidad Bueno, en fin, entonces Susana se vuelve a la bola de minutos y con esto, tantas, muchas gracias. No, porque ya ven que Conacyt no quiere apoyar a las academias, no, de verdad, es horrible. Bueno, ahora sí. ¿Alguien tiene algo más? Nada más. Para poder abordar este asunto de resolución, esto ahora es que el concepto de revolución parte de ese libro que escribió Copérnico. A su vez tiene que ver el asunto, el descubrimiento que dijo usted hace dos años con las tesis de... ¿Y cuál te está? Ay, no sé, discúlpame. No tengo idea. Lo que sí sé es lo siguiente. A ver, pongan su dedo así, muevan la cabeza así. ¿Y qué le pasa al dedo? ¿De dónde? Se cambia, se cambia de lugar respecto a mí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues conforme la Tierra gira en torno al Sol, los planetas se mueven más despacito que la Tierra y parecen brincar de lugar a otro. Los griegos interpretaron este instrumento así, se llama precesión. Pensaron que los planetas tenían unos círculos sobre los que se iban moviendo así. Eso pensaba Ptolomé. Pero Copérnico dijo, no, es más fácil explicar que la Tierra va a avanzar de riesgo del Sol y los planetas van a este espacio. Y así se explica este movimiento así. Entonces, lo que hizo Copérnico fue demostrar que la Tierra no estaba en el centro del sistema solar, sino el Sol. Quien comprobó esto, pues fue mucho tiempo después, cuando se midió la paralaje de las estrellas, es decir, cuando la Tierra se mueve alrededor del Sol, las estrellas, las más cercanas, se mueven más que las más lejanas. Y así sabemos su distancia. Pero con Tesla no tenía idea que ella pudiera pisar. Pues sí, todo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Hay alguna evidencia de que pudiera haber una inteligente en alguno que aparte en el universo? O hasta ahorita son puros, este... No se encontraban, o sea, buscaban, no se encontraban. Cuando yo me vaya de aquí, hay evidencia que estuve yo aquí. Empezando por la compu destruida. Los objetos que dejé por ahí desregados, pan, cabello. No hay ni una sola evidencia de que haya venido un extraterrestre en la Tierra. Ni un objeto, ni una cadena de ADN diferente. Nada. Ni un idioma diferente, ni un invento diferente. Así es que hasta ahora no hay evidencia. Estamos buscando y van a saber con todos estos planetas. Y sobre todo a estos que se van a descubrir desde México. Porque se van a usar para las estrellas más cercanas, que son muy chiquitas. Y las estrellas más chiquitas viven más tiempo del sol. Quiere decir que si tuvieran planetas, ahí se hubieran podido desarrollar civilizaciones más avanzadas que las nuestras. Así que la posibilidad de contactarlos, primero estar más cerca y segundo, podría tener seres más evolucionados. Pero hasta ahora no hay evidencia. ¿Alguien más? Me gustó un poco el comentario sobre Conacyt, no sobre esta parte del apoyo. Yo creo que es muy importante. Pero actualmente México y el apoyo hacia la astronomía, en la evolución de la agencia espacial mexicana, que acaban de cambiar de director. Mi pregunta sería, ¿qué nos depara en México? En cuestiones de astronomía, de descubrimientos. Se está haciendo una promoción mucho de los Kansas, que son los microsatélites. Muchas cuestiones por ese estilo. Entonces, ¿qué nos depara al país en cuestiones de investigación en astronomía o algo espacial? Pues no sabemos. No sabemos qué va a pasar con por eso. Hasta ahora pues hay demasiado poco tiempo para saber. Nos preocupa porque no ha habido los apoyos decididos de antes. Hasta ahora la astronomía mexicana ha sido muy importante y muy pujante. Y pues tenemos proyectos con todo el mundo. O sea, colaboramos con los telescopios de otros lugares del mundo, con telescopios de otros sitios. Nosotros tenemos instrumentos para telescopios de otros lugares. En fin. Pero pues pues, ¿quién sabe qué va a pasar? Por ejemplo, ya no podemos organizar congresos. Lo cual es una lástima, porque no es igual los que me dieron desde la California que ustedes. Mi foto, pues, tener a la persona delante y discutir con la gente en la cena, después de las conferencias y hacer grupos de trabajo. Pues sí, se necesitan colaboradores. Y además, pues este proyecto Santa Cataluña tiene dinero de Suiza, pero si tuviéramos que contar con él, con la ciencia, ¿qué va a pasar? Nos preocupa mucho que no se vaya a desear el nuevo sincrotron, por ejemplo. Un sincrotron es como este telescopio, es decir, que produce haces de luz brillantes que permiten estudiar desde moléculas hasta objetos grandes. Y, pues, por ejemplo, ese tipo de grandes proyectos nacionales, ¿no? Pero, ¿qué estamos con nosotros? Muchas gracias. Ya vemos, estos estudiantes no pueden regresar, o sea, a los que formamos, sobre todo en la academia, ¿no? Que ya terminaron, tienen sus postdoctorados. Pues, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es? En Alemania, en Japón, en Estados Unidos. Porque llevan trabajo. ¿A ver qué pasa? Yo pienso, bueno, ojalá funcione todo el otro, para nosotros. Para la ciencia y la ciencia. Porque además, no somos, bueno, somos difíciles, pero... antes de escuchar la pregunta del compañero vamos a la teléfono vamos a escuchar sus dudas por favor maestro Medosa buenas buenas aves nos unen buenas aves si los escuchamos por favor doctora dos preguntas las estrellas a funcionar el hidrógeno generan energía ¿por qué no son capaces de funcionar el diario? esa es una pregunta que hace acá y la segunda es si nos podría si tiene usted noticias de que logros se han obtenido en el observatorio de San Pedro Mar aquí como a ver primero la primera de las siglas este es como el sol que luego funciona el hidrógeno y produce energía y ya que se les acaba el hidrógeno en el núcleo fusiona en ello y por eso el helio produce carbón con el hidrógeno y oxígeno o sea así las estrellas se fusionan en ello y cuando se acabe el hidrógeno se van a fusionar el oxígeno y diferentes cerebros hasta llegar al hielo ya una vez que llegan al hielo ya no pueden fusionarse más y se mueven en el hidrógeno San Pedro Martín por muchísimas cosas el cielo de San Pedro Martín está despejado en diciembre en el invierno y es cuando cuando se ve la vía grande y como está bastante azul pues ha destacado por un estudio de las revoluciones planetarias estas estrellas que eran como el sol y ya se desprendieron de su almocera y que es el duro el unido peruano no le ha dado en el momento de la expansión pues es de los grandes temas que hace la economía mexicana donde hemos colaborado muchísimos de nosotros muchas cosas de composición química del universo de lo que habla aquí de los elementos químicos de la forma cuestiones de variables pues hay un montón de proyectos ok, pues muchas gracias a vosotros bueno, me gustaría hacer una pregunta algo chava les voy a hacer un spoiler si no han visto la película es interesante así que para quien haya visto recordar que aquí hay películas de astronautas viajadas y quita dimensión y con este rollo y se comunica que llame Morse mi pregunta va hay una evidencia en la física experimental que sí comprueba la existencia de todas estas dimensiones porque eso lo he visto que dice no, es que es especulación matemática no, bueno por supuesto que sí es la idea déjame dar un papelito sí, para explicar el universo se necesita más dimensiones nosotros estamos habituados a cuatro dimensiones alto, ancho, largo pero la idea es que hay más dimensiones en el espacio para poder explicar la gran inclusión de otras cosas aquí hay una hoja de papel que tiene ancho y alto pero yo lo creo son muy bien y si me fueran dificisísimos pues tú dirías no, esta es una línea tiene una dimensión o no tiene dimensiones es un punto y en realidad lo que pasa en nuestro universo tiene depende del modelo de tres dimensiones y en esta ocasión solo se desplegaron cuatro dimensiones las tres espaciales y la temporal y las otras están plegadas y por eso no las he hecho no las estudiamos pero podemos detectar cosas que están ahí por ejemplo la fuerza de navidad es muy débil respecto de las otras fuerzas de la naturaleza tú piensas en el imancito de tu refri ese imán solito le gana a toda la tierra a toda la tierra la tierra tiene unos emisiones de diámetro y le gana el imancito de refri a toda la fuerza de la tierra y la idea es que bueno hay muchísima teoría de acuerdas que dice que la gravedad vive en una de las otras dimensiones plegadas y solo vemos la puntita son acuerdas que nos filan y por eso la gravedad es tan leve respecto a las otras fuerzas pusiste cara de guau no entendí nada pero son interesantes así es disculpen la materia oscura que se tiene con la materia es la antimateria o es la antimateria y ese cerro 5 de la luz que hay en el universo es por la luz de los soles o como se como se existe un tipo de materia que se llama antimateria se puede generar en muchos lugares en los rayos cósmicos en la tierra en los aceleradores de partículas y si un protón entra en contacto con su antipartícula un antiprotón pues se aniquila o un electrón o un posiciono eso es diferente a la materia escura la materia escura no se sabe no termina se han hecho laboratorios para tratar de encontrarla y no se encuentran y de hecho hay un grupo de físicos que se están mal que se no pueden asistir es imposible respecto de la otra pregunta de la luz de la luz ah de la luz sí la luz cuando decimos astrónomos luz nos referimos a la radiación que producen los astros las estrellas producen luz visible pero también producen luz ultravioleta rayos X rayos gamma pues esto no entra a la atmósfera porque la atmósfera nos protege pero con satélites se pueden estudiar y también producen ondas de radio por ejemplo microondas y por eso hay antenas para medir este tipo de radiación y eso toda esa radiación electromagnética es 0.5% al menos ¿alguien más? bueno vamos por concluida la sesión de hoy muchísimas gracias doctora muchísimas gracias muchísimas gracias bien muy hermosa gracias 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 gracias